Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué somos así?, el podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que hoy nos definen como colombianos. Yo soy María Paulina Baena. Yo soy Sebastián Castaño. Y yo María Emilia Gufre. Y en este capítulo de hoy conversaremos sobre por qué creemos en la familia tradicional, por qué nos tragamos ese cuento, si somos un país levantado a punta de madres solteras. Es que yo creo que en Colombia somos chistosos. Creemos mucho en la familia tradicional y en la familia nuclear y hacemos culo de escándalo cuando vemos que las parejas gay adoptan y nos escandalizamos con las nuevas conformaciones familiares y con todo aquello que al final subvierte la familia nuclear tradicional. Pero lo cierto es que aquí en Colombia las madres solteras abundan y las pasamos por alto, ¿no? Sí, acá las madres solteras abundan y es loco ver que gran parte de la población ve a una pareja homosexual y les parece vergonzoso, pecaminoso, pero ven a una madre soltera y eso es folclore, eso es parte de la cultura, es algo que está ahí. Sí, como parte del paisaje. Sí, es algo que uno siempre ve, parte del paisaje. Bueno, les voy a tirar algunas cifras porque el número de madres solteras en Colombia es muy alto. Entonces, según una encuesta hecha por la Universidad de los Andes, entre 2010 y 2016 el porcentaje de madres solteras pasó del 35% al 39% en las ciudades. Y según Adriana Cooper, en una columna que ella hace para El Espectador, las cifras del DANE dicen que aquí en Colombia hay más de 12 millones de madres solteras y más del 40% de los hogares colombianos son sostenidos por mujeres. 12 millones es mucha gente, 12 millones es impresionante. Esto es como decir que como más o menos la población de Bogotá, Medellín y Cali son madres solteras. Sí, y además 40% de los hogares sostenidos por mujeres, o sea, es una cifra muy alta, ¿no? Y aquí valdría la pena decir que es una madre soltera, ¿no? Porque una madre soltera es la que cría a sus hijos sola, que está casada o soltera, pero no recibe apoyo económico, ni emocional, ni afectivo del padre de sus hijos. Es una mujer que tiene una triple jornada laboral, o sea, trabaja fuera de la casa, trabaja dentro de la casa y cría a sus hijos. En 2014, según un estudio, otro estudio de la Universidad de La Sabana, que dio lugar al mapa mundial de la familia, hay dos datos interesantes que a mí me parece importante rescatar. Uno, que Colombia es el país con más madres solteras del mundo y donde la gente menos se casa. Y dos, que el 84% de los bebés nacen por fuera del matrimonio y seguimos creyendo en la familia tradicional. Eso también debe decir como que somos el país con más heridas de abandono del mundo, tal vez. Sí, pues estamos heridos también por ahí. Pero hay muchas madres solteras que quieren serlo, ¿no? Eso también hay que hacer esa salvedad, solo que la mayoría, pues como vamos a ver aquí, es como una imposición, ¿no? Es como un abandono y es como... Sí, que se abrieron, partieron los... Sí, los madres salieron corriendo. Los madres huyeron, apenas vieron a la criatura. Pero sí, si hay madres que lo eligen, ¿no? De ahí el término correcto que es madres autónomas. Porque la soltería es como que me faltó algo, ¿no? Como que no... como que algo le falta a una. Hay muchas madres que eligen ser madres y son madres autónomas. Pero si nos vamos a la historia de Colombia, pues sí, lo que ustedes dicen. Puro madre solterismo. Exacto. Hay que hacer esa salvedad porque el término correcto es madres autónomas, ¿no? Sí, la maternidad no tiene estado civil. ¡Guau! Gracias. Estudié mucho para este capítulo. Pero bueno, para que nos entendamos aquí en este capítulo, les vamos a decir madres solteras. Para entender todo este universo de las madres autónomas o solteras, debemos irnos atrás y hacer un contexto sobre la familia tradicional desde la prehistoria, literalmente, ¿no? Entonces, echemos para atrás. Sí, total. Hay que echar bien para atrás porque entonces uno se pregunta desde cuándo surgió esta idea del papá, la mamá, ¿no? Los hijitos, como todos cuidados de la mano, como lo que uno pintaba de chiquito en el colegio. ¿Cuándo surgió esa vaina? Y la verdad es que no sabemos bien. Hay mucha discusión sobre este tema. Pero en general, lo que han demostrado a los hallazgos arqueológicos recientes, es que eso surgió en algún momento de la historia. Piensen que el 90% de nuestra historia como humanidad en este planeta, nosotros fuimos cazadores-recolectores, nos la pasamos de aquí para allá buscando carne, pues animales, frutos silvestres. Vivíamos en grupos humanos como relativamente pequeños y entre todos cuidábamos de los hijos y las hijas y entre todos buscábamos a los animales y buscábamos que comer. Todo apunta a que las personas más viejas eran las que cuidaban de los niños y las niñas porque, ojo ahí, las mujeres también cazaban, ¿no? Ese cuento de que el hombre cazador y la mujer allá limpiando el polvo dentro de la cueva es carreta. El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa. Entonces, sí, mejor dicho, no hay evidencia de que durante ese 90% de nuestra historia existiera ese cuento de la familia mal llamada tradicional. Por el contrario, éramos grupos de gente que no la arreglábamos para cuidar a los chinos y las chinas. O sea, tú me estás diciendo entonces que los pica piedras son mentiras. Ay, huapucha. Sí, te engañaron. Yo pensé que todo lo que veíamos en los dibujos animados era verdad, o qué creerlo. Pero es que esa imagen de los pica piedras es chistosa porque en serio era como Vilma y Betty, como los típicos cánones de belleza femenina, ¿no? Claro, claro. Lo que querían hacer ver de la familia tradicional en los 60's. Exacto. Tal cual. Entonces era la familia perfecta, ¿no? El dinosaurio que era el perrito o la mascota, los dos bebés, Pebbles y el otro Bambam, Vilma y Betty, Pedro y Pablo, el carro. Es que se me parece como a los stickers que pegan en los carros colombianos, pero en verdad esos stickers deberían ser con una mamá soltera. Después de este capítulo tal vez haya que recortar al papá de ese sticker. Ponerle una X, un negro. Pero se busca. Se busca en la cara del señor. Yo creo que es como aspiracional, como eso es lo que queremos. No lo tenemos, pero eso es lo que queremos. Entonces volviendo a nuestros ancestros nómadas, ellos no tenían una división sexual del trabajo, entonces sus labores eran complementarias. No hay ninguna evidencia de que hubiera ese tipo de división. Era como que entre todos aquí miramos a ver cómo nos repartimos las labores. Y los hijos y las hijas no eran de ellos o de ellas, no era como la propia de mi hijo, mi hija, mi descendencia, no. Eran los hijos y las hijas del clan. Exacto, era como el paraíso. Hasta que te trague un animal salvaje era el paraíso. Sí, porque estaban ahí pendientes siempre de luchar o correr. Como que toda esta idea de que todos eran hijos de todos y todos se cuidaban entre todos. Me acuerdo una vez que yo le hice una entrevista a Francia Márquez cuando era lideresa social, antes de que estuviera en el mierdero del cambio. Y bueno, ella me hablaba de la familia extensa, porque yo le pregunté sobre cómo hacer para reducir los asesinatos a líderes sociales. Y ella me dijo que el problema de la violencia en Colombia y del asesinato a líderes y lideresas es que no nos veíamos como una familia extensa. Entonces no nos duele lo que le pasa al otro. Y como las comunidades negras y las comunidades afro, si se ven así, pues se cuidan, así no tengan lazos de consanguinidad. Y se ven como hermanos, primos, abuelos, mamás, papás. Eso debe pasar mucho con las comunidades vulneradas porque finalmente aprenden a tener empatía porque todos sufren un mal común. Exacto, exactamente. Y también yo creo que tiene que ver con temas de familia o de conformación familiar, porque siento que por lo menos en lo que llamamos occidente o por lo menos en las ciudades en Colombia y en América Latina como que nos hemos vuelto muy individualistas. Y la familia nuclear, mal llamada tradicional, pues hace parte como de ese individualismo, como de, pues es mi familia, y yo velo por la seguridad de mi familia y me importa un cacharro lo que le pase al resto de la gente. Creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Pero hablando de temas más amables y volviendo a nuestros ancestros queridos, no eran monógamos. ¡Wow! Ese es otro dato. ¡Uh! Ah, por eso es que decías que era el paraíso, María Paulina, claro, qué bueno, qué bueno. Te evita polémico. Ese tema es complicado. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, o sea, me parece muy interesante ver cómo esta, pues sí, cómo estos ancestros nuestros eran como una idea mucho más avanzada del amor libre, ¿no? Hoy estamos como tratando de ponerle rótulos a todo esto y en verdad ahí sí sucedían unas cosas que hoy tratamos de ponerle nombre o de aterrizarlas o de llevarlas a cabo como infructuosamente, creo, pues, o con mucha dificultad, con muchos conceptos. Mayores, mayores dificultades. Es que todos crecimos creyendo en el amor romántico, además, ¿no? Y es difícil cambiar las programaciones que se nos han sido impuestas. Total. Pero entonces, ¿cuándo se jodió todo? Pues es mi opinión, ¿no? Pero ¿cuándo cambió todo? O sea, ¿cómo surge la familia patriarcal y tradicional que hoy conocemos? La respuesta simple es que no tengo ni idea, pero... Y hasta acá. Y hasta acá. Gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Yo no sé si se han leído este libro de Yuval Noah Harari de animales a dioses, muy bacano. Y él dice que a nosotros nos... Como que nos dominó la agricultura. No fue que nosotros domináramos la agricultura, sino que ella nos dominó a nosotros y nos condenó a estar cultivando papita todo el tiempo. Y échale semilla a la tierra y como que nos volvió dependientes de ese sistema. Y cuando eso pasó, lo que sí se empieza a ver, pues, es mucha inequidad. Ahí es cuando surgen las mal llamadas primeras civilizaciones, en Mesopotamia, en toda esa región, y uno empieza a ver como mucha inequidad y empieza a ver también que se empiezan a establecer como roles diferenciados entre hombres y mujeres. ¿Por qué? No sabemos bien. Bueno, pero entonces aguanta ahí un segundo. La agricultura fue la culpable de todo esto. Algo que también llevó a que se formaran jerarquías, ¿no? Explícanos eso. Sí. Esto vuelve y juega. Hay mucha especulación, para ser muy honesta, en ese periodo de la historia en el que pasamos de ser estos animales felices a ser agricultores y estar como dominados por la agricultura. No sabemos muy bien por qué se da o cómo se da ese proceso, pero lo que sí sabemos es que la agricultura implica muchos pedos porque depende en gran parte de condiciones ambientales estables y como que nos empieza a dar una ansiedad tremenda por acumular alimentos, como nos acostumbramos a este estilo de vida sedentario, sí, ya no somos como esta gente buena onda, flexible, que se la pasa de aquí para allá, sino que nos acostumbramos a vivir en estos asentamientos. Creo que estamos mostrando como la prehistoria muy feliz y se nos olvida que habían animales a desbajes. Para María María también. Y que estaban con ansiedad todo el tiempo seguramente. Estaban como, tenemos que pelear o huir, jue puta. Yo me estaba imaginando, es que como que los cazadores-recolectores son como estos trabajadores independientes que manejan su horario y viven con incertidumbre todo el tiempo. Y los agricultores son como el trabajo fijo, estable. ¿Se imaginan un encuentro de estos dos personajes? Oiga, vamos a ir a cazar, camine. No, mi hermana, también tengo que cuidar el cultivo. ¿De qué cree, manito? Todo bien, nosotros lo esperamos. ¿Cuánto se demora? No sé, di tú seis meses más o menos. No, de aquí a eso ya estamos muertos. Tampoco era la dicha y la felicidad, pero sí éramos sociedades más equitativas. Y eso sí es lo que han demostrado los hallazgos arqueológicos y es lo que podemos decir, como que tanto en repartición de labores como, sí, en división sexual, en roles de género. Y también en que no había pobres y ricos, como si iba a pasar después de la agricultura. Porque entonces empieza esta ansiedad por controlar los alimentos y empieza a haber grupos de hombres que logran acaparar mayor poder y pueden como controlar ese acceso a la comida. Y así se van estableciendo lo que tú decías, María Paulina, las primeras jerarquías que también, poco a poco, en un proceso recomplejo y en el que hay muchos vacíos de información que dura milenios, se va consolidando esta estructura familiar que es una manera de organizar la sociedad en torno a la figura del hombre, del padre. Entonces está el padre, como su esposa, que es como secundaria, y sus hijos. Que igual, ojo, va a cambiar mucho a lo largo de la historia, pero ahí ya empezamos a ver eso. ¿Cómo, o sea, de qué otras formas se expresa ese poder del hombre sobre su familia y sobre la mujer? Mira, ahí la clave es entender el intercambio de mujeres. Ese es como el primer paso, que por lo menos dice Gerda Lerner. Ella dice, vea, cuando se empiezan a intercambiar mujeres, ahí se va a consolidar esta familia tradicional de la que estamos hablando y se va a consolidar ese poder. Y porque empezaron a ser intercambiadas, pues también vuelve y juega. Mucho se ha especulado sobre el tema. Hay como, no, que la endogamia se volvió tabú. Se dieron cuenta, pues que sí, que realmente salimos como mal. Con cola de cerdo. Sí, cola de cerdo. Entonces es mejor como que no sacar a las mujeres para afuera de la tribu. Más mano de obra para sostener los cultivos, ¿no? Porque como estamos ahora casi que al servicio de la agricultura, entonces necesitamos más chinos, más chinas. La tasa de mortalidad muy alta, entonces necesitamos más gente. Hay todo tipo de especulaciones como de por qué la mujer se convierte casi que, por así decirlo, en una mercancía, ¿no? Algo que los... Moneda de cambio. El matrimonio, parce. El matrimonio es el rito del intercambio a la mujer. El matrimonio católico. Viene de acá. Esto tiene mucho que ver con la historia de la familia y con la estructura de la mal llamada familia tradicional, que es algo relativamente nuevo en la larga historia que hemos estado sobre esta tierra. Y además ver como el poder que empiezan a tener los hombres sobre la familia. Los padres adquirían el derecho de asesinar a sus hijas e hijos, mandaban sobre la vida de sus hijas, podían intercambiarlas o llevarlas a tener vidas de virginidad en los templos y pues tenían el poder de hacer matrimonios arreglados. De hecho, en las leyes hititas, escritas por este pueblo de la antigüedad que quedaba en Anatolia, en lo que hoy sería Turquía, por ejemplo, la importancia del padre era tanta que si un hombre cometía un crimen y era condenado por eso, toda su familia pagaba y era condenada también. Ustedes se imaginan tener un papá que sea un criminal y uno, marica, papá, porfa, trata de... nos van a juzgar a todos. Eso es terrible. Por papá, para. No más, no más robar, pues no más. Y además, en el código de Hammurabi, por ejemplo, pues que es una de las fuentes jurídicas más importantes de la antigua Mesopotamia, donde está esa famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ahí en ese código decían que si un hombre le debía plata a un prestamista, podía entregar a su mujer, a sus hijas, a sus hijos como esclavos para saldar la deuda. También podemos ver en la tradición judía que el padre empezó a proceder a sus hijas para saciar el apetito sexual de los hombres con quienes hacía negocios. De hecho, en la Biblia se puede ver en la historia de Lot que Lot recibe a unos ángeles como sus huéspedes y llegan unos criminales que quieren violar a los ángeles y Lot ofrece a sus hijas vírgenes para que no violen a sus invitados. Y lo más grave es que estas civilizaciones de las que tú estás hablando, pues van a ser la cuna de Roma y de Grecia, de lo que llamamos Occidente, o sea, de nosotras, nosotros mismos. Empezamos bien, arrancamos bien esto. Y sí, tal cual, o sea, ya partiendo de ahí cuando nos vamos para la antigüedad grecorromana, vamos a ver que ya la familia nuclear, que no sé, la de los carros que decía María Paulina, pues ya como que existe, ¿sí? Aunque bueno, más o menos, porque tampoco, ¿no? Pues el hombre grecorromano tiene amantes, concubinas, y la homosexualidad era como lo normal, ¿no? La mujer era como la esposa la que criaba, pero el amor, el amor romántico era entre hombres. Entonces, estoy haciendo una generalización muy burda, pero como para simplificar la cosa era más o menos así. Bueno, entonces, después de este mágico y bello recorrido por la historia de la familia tradicional y patriarcal, aterricemos en Colombia y en las madres solteras, que es el tema del que estamos hablando. Pero pues, obvio, ese contexto era necesario para entender cómo es que surge esa idea de la familia. Entonces, ¿qué ocurría antes de la colonia, en Colombia particularmente? Pues hay una vieja muy chévere, Virginia Gutiérrez, ella es una antropóloga reimportante del siglo pasado colombiana, y ella dice que antes de que llegaran los españoles, pues aquí los roles de género eran muy diferentes, las madres jugaban un papel reimportante en las conformaciones familiares, como que imagínense que aquí en América no había esa conformación familiar, que sí se dio allá donde estábamos hablando, en Occidente, ¿no? y que después fue como pasando generación en generación hasta España, sino que aquí las mujeres jugaban roles súper dominantes en las familias, no dependían tanto de los hombres, eran comerciantes, manejaban las finanzas familiares, a menudo eran cabeza de hogar, y de ahí viene también como parte de lo que explica que aquí en Colombia también en América Latina como que la mujer tenga tanta importancia en la familia. Bueno, y en la colonia, ¿qué sigue pasando con estas madres solteras? Primero creo que hay que contextualizar porque cuando llegaron los españoles se alteró por completo el orden social existente en el territorio llamado Colombia de esa época. En nuestra patria, país, nación, Colombia. Sí, es que nos pusimos a pensar, y yo creo que así es como se suponía que debía verse una familia tradicional con la llegada de los españoles en la colonia. A ver, a ver, calmaditos, calmaditos, que este mundo está recién desaplanado, ¿eh? Calmados, calmados. Miren, las cosas van a funcionar así. Los hombres se van para la mina, para la guerra, a trabajar, a trabajar, a cabalgar y a procrear, y a vigilar la moral de su familia. Joder, las mujeres, todas, se me organizan, pero calladitas, tranquilitas, casaditas y juiciositas en vuestras casas bajo el sagrado sacramento del matrimonio católico, que no las quiero arrejuntadas, que no las quiero en concubinato ni en combinaciones extrañas. Vamos a ver, vais a respetar y a obedecer a vuestros maridos, obedientes y fecundas. Vais a dedicaros a vuestros hijos como lo manda la Biblia en las Sagradas Escrituras. Y si no tenéis para marido, si no tenéis para hijos con un marido, ¡pal convento! ¡Joder! Exacto, el matrimonio era una institución sagrada y todas las uniones por fuera del matrimonio eran censuradas y repudiadas y tachadas, ¿no? Mejor dicho, Gas, yo ya estaría dos veces en el infierno con estas cosas. Sí, tú eres bien pecadora, María Polina. Sí. Bien pecadora. ¿Dos? Dios mío. Uf, terrible. Yo estoy muy orgulloso de mis pecados. Tú también estás lejos de tu esposo, ¿no? Sí, no. O sea, tú también serías una pecadora. No, yo soy una pecadora, yo me confieso los domingos siempre, porque sí. A ver, dejaba el marido allá al otro lado del charco, no. Muy inflexible la estructura esa familiar que nos vendieron, entonces sí, imagínense. Pero entonces, a pesar de que nosotros hubiéramos sido muy juzgados en esa época, porque teníamos una familia que no se parecía a esa, unos matrimonios, unas uniones rarísimas, no seguíamos las reglas de la iglesia católica, menos María Emilia, que se confiesa todavía. Incluso en esa época, las relaciones extramatrimoniales eran mucho más populares de lo que se quería admitir, ¿no? Y la realidad era otra. Tal cual, tal cual. En la era colonial, digamos, por el reclutamiento militar, la servidumbre sexual, bueno, por una cantidad de razones, lo que había era una cantidad de familias de unión libre, que iban y venían, estaban un ratico, después estaban descontentas y se abrían, muchas madres que eran cabeza de hogar, muchas madres solteras, mucha crianza entre madre y abuela, así me crearon, por ejemplo, a mí también, o sea, sigue siendo como algo que existe mucho en Colombia, pero en esa época sí que se veía. Y el rollo de la servidumbre sexual también como que hizo que esto aumentara, ¿no? Piensen que había mucha trabajadora precarizada que era vulnerable a las violencias sexuales, eso es una historia súper trágica, las trabajadoras domésticas y llamadas empleadas menores en esa época también, muchas veces eran víctimas de abuso de sus empleadores y pues el hombre no tenía que reconocer ni salir como a hacer nada por el chino, ¿sí? Le tocaba muchas veces a las mujeres solucionar eso. Hablemos de esa cultura de la violación que es una porquería, ¿no? Y es tan triste en este país y no solo en este país, sino en toda América, ¿no? Como de la punta norte a la punta sur. Porque toda esa cultura del abuso sexual y de la violación a mujeres hizo igual parte de ese proceso de conquista del hombre europeo. Entonces, según Carmen Bohorquez y el libro La mujer indígena y la colonización de la erótica en América Latina, ella dice que hubo violaciones individuales y violaciones colectivas de mujeres indígenas a lo largo del proceso de conquista. Y además ella dice que esto me pareció increíble y es, abro comillas, ya desde los primeros relatos escritos se da noticia de suicidios femeninos o huidas masivas cuando se enteraban de que iba a llegar un español a violarlas. Cierro comillas. ¡Uy, pucha, qué horror! Y otra cosa además que ocurría es que en la mayoría de los casos las parejas vivían separadas y era la mujer la que sostenía el hogar y probablemente soportaba a su marido porque en muchos casos los maridos estaban alcoholizados. Era muy común que las ausencias de los maridos se debieran a que tenían algún amante, que obviamente esto iba a terminar perjudicando a la vida familiar. Y es que vean que las principales causas de divorcio eran la cevicia, el aduterio y el alcoholismo. Y usualmente estas causas estaban presentes en una sola pareja. ¿Qué tal ese combito tan bravo, ah? ¿Qué tal marido cruel, borracho y perro? Que además termina abandonando a su mujer. ¡Qué pesadilla! La lotería. Bueno, entonces ya vamos viendo cómo la mujer empieza a soportar un montón de cosas desde ahí, ¿no? Pero hay más, ¿no? Hay más porque los hombres pobres optaban por el abandono y los hombres ricos entran en todo este rollo del divorcio pero al fin y al cabo pues a nadie le importa el chino, ¿no? Es como, vale huevo el niño te dejo ahí sola y me abro y me abro y pues por eso es que estamos tan traumatizados lo que hablabas tú al principio y estamos tan heridos y es muy triste. Esto me recuerda a mi amigo Pacho que siempre se despide de las reuniones haciendo alusión a este tema. Bueno, y como dijo mi papá ¡Me largo! Pero entonces vámonos al siglo XIX nos llegó la independencia y somos libres. Lo más bacano de esa libertad es que de verdad hay un cambio de valores políticos y morales o sea, piensen en todos estos liberales radicales de mediados del siglo XIX que esta es una historia que nosotros no conocemos en Colombia pero Colombia fue vanguardia en libertades individuales a mediados del siglo XIX era el único país y México que estaba abogando durísimo por el divorcio el derecho al divorcio como una cantidad de sí, libertad de prensa bueno, una cantidad de vainas que eran muy locas para esa época y eso también obviamente tuvo su impacto medio positivo en las ideas sobre la familia como de ser una gotica más libres. Es que incluso con eso que estás diciendo del divorcio en 1853 se permitió el divorcio una ley que duró apenas tres años pero pues que ya nos hace entender que estas reformas liberales están siendo mucho más laxas con algunos temas que antes eran prohibidos y es que en esta época además se da como un relajamiento de costumbres como que la gente siente que los valores están cambiando y pues obviamente esto para las personas conservadoras sería terrible porque sienten que la juventud se está echando a perder los valores están cambiando entonces éramos un país vanguardista y somos los más cabanduleros y godos no entiendo nada ¿no? pues políticamente hablando sí pero exacto es que del dicho al hecho ¿no? sí y ahí una va a ver y ese relajamiento de costumbres y estos nuevos valores políticos pues que deberían haber dado lugar a una liberación sexual como a y sobre todo a eliminar tanto prejuicio contra las madres solteras porque es que las madres solteras la pasaban muy mal eran muy juzgadas en la sociedad colonial ¿no? y el hombre sí relajado, él fresco él no tenía que responder pero ellas eran muy juzgadas realmente a pesar de que hay como este supuesto cambio seguimos siendo súper conservadoras y se sigue pensando que hay dos formas de vida dignas para las mujeres el matrimonio el convento o la tía que soltera que cuida al papá y a la mamá ¿no? y esto es lo que vamos a seguir viendo hasta el día de hoy si estaban entre recibir el cuerpo de sus maridos o recibir el cuerpo de Cristo o sea no habían más opciones qué horror matrimonio o convento o te casas o entras a la iglesia había una cruzada en contra de la tía soltera en esta época esta figura de la tía soltera que concepto ¿no? que sí existía además en esa época que además cuidaba a sus papás y era esclava de la familia de cierta forma hoy digamos esa tía soltera sigue siendo súper estigmatizada y súper señalada ¿no? por esa ficción de nuevo la que hablábamos del amor romántico completamente entonces no sé si a ustedes les ha pasado pero es la clásica que uno está con la familia y es como ¿y para cuándo los chinos? ¿y para cuándo el esposo? ¿sí? ¿y el anillo para cuándo? y uno es como y yo creo eso me acuerda hay una escritora que a mí me gusta mucho que es argentina que se llama Tamara Tenenbaum y ella habla mucho sobre este aparato del amor romántico como nos condena ¿no? y es esta idea de que si una mujer tiene un amor si no tiene un amor pues es un sujeto incompleto o sea esto es distinto al hombre ¿sí? el hombre sí puede estar soltero pero una mujer no y es como que la mujer tiene que vaciarse y tiene que entregarse en esta idea del amor del hombre para verificarse también en su amor y en su vida pero por eso es que es bacano estudiar estos temas porque es como esto no siempre fue así sí total y hay una cosa que también ella dice que es como la soltería al final termina siendo como una carencia afectiva y eso termina siendo como un estado de ansiedad permanente como que uno debe huir de la soltería porque no porque todo está mal visto yo pienso que eso que ella menciona esa autora también es un cambio muy mucho más de cada vez la mayor individualización de la sociedad ¿no? como que hoy en día la única forma de vida en comunidad es esa vida en pareja en una familia súper nuclear como que incluso la familia extendida está desapareciendo uno ya no ve tanto a los tíos ya no ve tanto a los primos sí, eso me acuerdo de un video que sacaron los The Shots de Ciencia en el que decían que cada vez las familias son más pequeñas y cada vez tenemos menos parientes en 1950 una mujer de 65 años tenía en promedio 41 parientes vivos y para 2095 se estima que una mujer de la misma edad tendrá más o menos 25 bueno y esta misma mentalidad o moral social que hoy llamaríamos machista y conservadora va a seguir reproduciéndose en el siglo XX y hoy también está vigente y quién sabe hasta cuándo ¿no? tal cual tal cual hay una historiadora muy bacana Susi Hermúdez que analiza ese tema y dice que él es una sociedad que es muy doble moral porque por un lado es como el hijo bastardo y la madre soltera son los que bastaron entre comillas así se llamaban lo decían en la época y la madre soltera son los que cargan con la culpa social ¿no? pero el padre en cambio está casi que hay una invitación abierta a que explore su sexualidad a que no tenga que responder por nadie ¿sí? como que todo padre padre que se respetara tenía un par de hijos ilegítimos por ahí desperdigados y pensemos en el trabajo sexual ¿no? muchas trabajadoras sexuales porque no hay una condena del trabajo sexual es decir es una práctica que se sabe que sigue existiendo sigue perviviendo a pesar como de estas de esta moral súper densa y súper constreñida como que defiende mucho esa idea de la familia tradicional lo que va a hacer pues que en verdad haya una enorme cantidad de hijos e hijas que nacen por fuera del matrimonio y que digamos no responden a esa idea de la familia tradicional va a haber una gran cantidad de hijos bastardos o Jon Snow muchos 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 y pues en esta época no existían ni pastillas anticonceptivas ni post day ni nada de estas vueltas que lo puedan salvar a uno nada embalados no como así y que además nos joden a nosotras además y estos tipos pasaban de explorar su sexualidad a luego explorar ser padres ausentes exacto la clásica doble moral me acosté con otra persona buena perro oye me acosté con otra persona perra creo que no mejora con el siglo XX tampoco como que el siglo XX es un siglo muy curioso para la familia tradicional porque pasan muchas cosas las ciudades empiezan a crecer demográficamente las mujeres fueron teniendo más acceso a la educación y eso hizo que desafiaran la estructura tradicional y se preguntaran además por esos roles de género preestablecidos la gente se empezó a separar en forma también y eso hizo que aumentaran las familias pues con un solo padre o madre ¿no? de las que estamos hablando las familias además se redujeron porque entraron los métodos anticonceptivos el conflicto armado también tiene que ver ahí porque pues se agudizó y empezó a provocar que las familias se tuvieran que separar y que fuera la mamá también la que se quedara con la familia y cuidara a los niños ¿no? el caso es que hubo como un revolcón familiar en el siglo XX y eso también nos lo recordó mucho la televisión de esa época dejémonos de vainas pues padres de hijos uy esa canción me dieron unas ganas de ir a almorzar devolvámonos a principios del siglo XX y en ese contexto de fábrica pues ahora se admitía a mujeres pero pues obviamente las explotaban las oprimían etcétera etcétera y los prejuicios sobre las trabajadoras solteras eran tenaces sobre las trabajadoras solteras que quedaban embarazadas pues eran muy fuertes usualmente perdían el camello y pues también hablar que si la mujer quedaba embarazada y tenía un trabajo pues muy seguramente iba a perderlo porque no estaría capacitada para trabajar el hombre por el contrario pues se podía largar abandonar la mujer y pues ella era la que le quedaba la responsabilidad y pues esperar que ese niño si venga con el pan debajo del brazo ¿no? porque o sea nosotros tenemos este mito de que la revolución industrial fue de hombres pero realmente las industrias favoriles en Colombia al principio contrataron muchísimas mujeres pillen esta cifra por ejemplo en el Valle de Aburra el 73% de la fuerza obrera estaba conformada por mujeres quienes y esto las va a escandalizar estremecer en el 85% de los casos eran solteras según Beatriz Mojica la historiadora Beatriz Mojica ¿no? entonces fíjense que hay como un interés de que estas trabajadoras sean solteras y por supuesto que no sean madres ¿no? es decir que sean mujeres que tengan full disponibilidad para estar en la fábrica metidas y entonces las fábricas se convierten como en unas camisas de fuerza que están controlando la sexualidad de sus trabajadores de manera muy muy fuerte ¿sí? por eso ahí meto la cucharada perdón y es pues no es coincidencia que en esa fábrica de Bello se haya dado la primera huelga convocada por mujeres en Colombia tal cual increíble y esa historia es re trágica porque ellas estaban cansadas de que por un lado les controlaron tanto la sexualidad las tuvieron en condiciones como de tanta opresión pero adicionalmente también había casos de abuso sexual en el interior de la fábrica entonces esa historia es tenaz pero también pues es una clara muestra como de que pucha es que no las dejaban ni salir de fiesta era como una cosa muy limitante mucha mucha vigilancia sobre su vida privada se limitaba el ingreso de mujeres casadas había como sistemas de adoctrinamiento para que no vieran hombres para que no pudieran salir para que casi que ni chismearan entre ellas y si llegaban a tener hijos e hijas muchas veces los niños y las niñas tenían que enviarlos a orfanatos y hospicios de hecho la discriminación laboral por embarazo existe hay jefes y empresas que les piden a las mujeres pruebas de embarazo para que les renueven el contrato o para que las haciendan en los años 70 del siglo 20 Virginia Gutiérrez hizo uno de los proyectos investigativos más importantes en los estudios de familia en Colombia y se fue a las zonas más apartadas del país según ella lo que ella vio es que en las zonas rurales la mayoría de familias son de facto o sea sin matrimonio y el 58% de las conformaciones familiares están en madre solterismo lo que hablamos acá eso a mí me parece impresionante 58% de las familias rurales son madres solteras y en las zonas urbanas exceptuando Bogotá la mayoría son legales y el 11% son de facto con el madre solterismo en un 29% que tampoco es bajito entonces Gutiérrez en esta investigación me parece a mí que da unos datazos sobre qué tan aceptado era el madre solterismo en las zonas rurales y en las urbanas y ella plantea como una escala de 1 a 5 en donde 1 es como la configuración familiar mejor vista y 5 es paila y me parece increíble que el madre solterismo no es tan mal visto o sea tiene un puntaje como de 3 y de 2 el matrimonio obviamente es el mejor visto pero el madre solterismo es como ah bueno bacano no está tan mal ¿no? ah otro hombre que se fue normal exacto normal que bacano no nos escandalizamos ni creamos leyes lo suficientemente duras como para que un hombre tenga que responsabilizarse o se cague el susto de lo que le puede pasar exacto tal cual no sé si han visto el doble rasero ¿no? madre que abandona a los hijos no eso no tiene nombre no marica total eso no tiene nombre claro eso sí es lo peor de lo peor que alguien puede hacer hay una escena en esta película de historia de un matrimonio que de hecho le dio el Oscar a Laura Dern y ella explica ahí el doble estándar de nuestra tradición judeo cristiana en la que el modelo a seguir para las mujeres es un modelo imposible de una virgen que da luz y en cambio la del hombre es el de un dios todopoderoso que ni siquiera se aparece por eso ella concluye que las mujeres siempre vamos a estar sometidas a un estándar mucho más alto que el de los hombres bueno entonces después de este capítulo de hablar de madres solteras y de la familia tradicional y nuclear en Colombia y en América Latina porque también hablamos de esto y en la prehistoria pues de los cazadores de recolectores o sea no fuimos hasta allá que nos queda después de esto o sea ustedes que como se sienten atormentada yo leyendo la investigación que ha afectado me sorprendieron mucho las cifras y la poca responsabilidad de los hombres para verlo desde el lado positivo siento que las mujeres hemos consolidado unas redes de apoyo entre nosotras muy poderosas y que esta historia sobre todo en Colombia en América Latina lo demuestra o sea entre hermanas madres tías sacan chinos adelante a mí hay cosas que me entristecen como igual siempre la que sale perdiendo es la mujer siempre ¿no? pero que sí somos un país levantado a punta de mujeres solteras o en red o como sea pero pero sí ahí hay como una fuerza impresionante que además es paisaje sí es una más esto fue todo por hoy en ¿por qué somos así? cuéntenos en los comentarios qué les pareció esta investigación fue hecha por la fundación Nerds de la Historia el guión lo hicimos Sebastián Castaño y yo María Paulina Baena las voces de este episodio fueron hechas por Álvaro García Trujillo Fidel Barbosa Víctor Tarazona y Marcela Rowled un agradecimiento especial a Teletigre y el diseño sonoro fue hecho por Dominica Records nos vemos por ahí chao chao